Estimado y fino amigo, estas son las breves y finas que arrojó el partido donde la América empató a un gol con los Pumas en el Clásico Capitalino. Antonio Mohamed ha sumado 7 puntos de 9. El turco se mantiene invicto bajo la dirigencia de los Pumas de la UNAM. Los Pumas solo han ganado uno de sus últimos partidos en calidad de visitante. El gol de Nico Freire fue la natación 200 de Pumas en la historia de los Clásicos Capitalinos. Los universitarios tienen 12 juegos consecutivos recibiendo gol tras el penal recibido por Henry Martin. El América solo ha perdido uno de sus últimos 26 partidos jugando de local en el Estadio Azteca. Las Águilas han perdido un solo partido de sus últimos 17 encuentros. Henry Martin llegó a 14 goles en el torneo para alejarse a dos de su más cercano competidor que es Julián Quiñones del Atlas de Guadalajara. El delantero Águila ya suma 13 goles en los Clásicos como americanista y cuatro de ellos han sido en contra de los Pumas. Henry Martin ha colaborado en 19 goles con anotación o asistencia por segundo torneo consecutivo. Estimado y fino amigo, estas fueron las breves y finas que arrojó el partido entre el América y los Pumas que empataron a un gol. ¿Qué te pareció este partido? Déjamelo en la caja de los comentarios. Y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pandi Moncada. ¡Suscríbete al canal!